¡Adiós! 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 Tú fuiste tan mía en el día de ayer Casarte con otro, esa no era la historia Tú fuiste tan mía en el día de ayer Casarte con otro, esa no era la historia Casarte con otro, esa no era la historia Hoy no quisiera perderla Mi culpa fue, mi culpa fue Si ella me aprecia Fue que no la valoré Si quisiera tenerla y la llevando a la iglesia Que se pareciera, tal vez desearé Que no salga el sol, que no brille la noche Déjeme mirarla cerquita otra vez Que hablando con ella se calma mi angustia Déjeme mirarla cerquita otra vez Que hablando con ella se calma mi angustia No crees que tuya, no crees que tuya Que hablando con ella se calma mi angustia Déjeme mirarla cerquita otra vez Que hablando con ella se calma mi angustia 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 Háblemele una canción a esa morena Tú sabes que se ha ganado mi corazón Y en estos instantes estoy que muero por ella Yo sé que no es el momento de inspiración Pero hábleme ese favor pa' que ella me quiera Porque es que ayer me pidió una prueba de amor No hay como una canción para convencerla Háblemele cosas bellas, háblemele de mar y lluvia Háblemele de las estrellas Comparada con la luna Decide que estoy cansado de dar Y nunca he podido yo recibir Que traiga mi vida felicidad Que ya estoy cansado de tanto sufrir Que yo le daré mis días Y una flor en primavera No vaya a causarle herida Más bien sanele la ley Háblemela como una reina Te voy a entregar la dicha La vida será bonita Te voy a entregar la dicha Tranquilo que yo le voy a hacer su canción La hago porque usted es un amigo en la vida Y acompaño de guitarra y un acordeón Será usted que mi canción será más sentida Dibujaré con palabras su gran amor Y así voy a convencer a la morena linda Ahí verá que ella va a aceptar su composición Entonces seré feliz al mirar su dicha Me voy a pintar un castillo Tan real como el que ella sueña Y usted será el escondido Para querer a la reina Que Dios no me la vaya a defraudar Sabe que ella es mi paisana verdad Y si usted algún día le llega a apoyar Pronto puede perder mi amistad Entonces vele sus días Y una flor en primavera No vaya a causarle herida Más bien sanele la ley Más bien sana como una reina Vivirá como una reina Más bien sana como una reina Vivirá como una reina Más bien sana como una reina Más bien sana como una reina Me juego con él Acabo de conocer una mujer Y le estoy entregando el corazón Saber lo que me va a suceder Estas son cositas del amor Para conseguir amor No me hace falta la plata En cambio le envío flores Y mi dinero lo guardo Para que cuando me olvide Sufriré un solo guayabo Mi dinero guardado Y un guayabo del amor Y lo de qué tengo yo Mi instinto lo prevengo Lo de qué tengo yo Mi instinto lo prevengo Y que vaya a enamorarme Y acabar con mi dinero Amores con la plata primero y con la mujer después Amores con la plata primero y con la mujer después Que después quedó enfermo y sin plata para comer Que después quedó enfermo y sin plata y sin dinero ¡Sí, mis hermanos! ¡Henga, José Luis y Carlos Gutiérrez! ¡A la calle González y el rey de Suárez, nuestros amigos! Hay muchos que se preguntan cómo hago pa' disfrutar Tanta mujer bonita que existe en el universo Que para enamorarme yo jamás nunca lo pienso Empezamos a charlar y enseguida le echo el cuento Porque atrasado no vivo, siempre pongo mi piel ante Porque atrasado no vivo, siempre pongo mi piel ante Por eso soy importante, así alegre como vivo Con mi dinero abundante y mi amor escondido Amores con la plata primero y con la mujer después Amores con la plata primero y con la mujer después Que después quedó enfermo y sin plata y sin dinero Que después quedó enfermo y sin plata para comer ¡Suscríbete al canal! 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 La luz que brilla en mi vida, con tanta alegría, de la juventud, a mi alma sufrida. De aquello que tú me das, no me lo da nadie más, con tanta alegría. ¿Para qué pedir algo ya, si con tu amor y la paz, de mi patria querida? Consigo calmar mi llanto, y se cambien por canto, y que todo sonría. Dame mi amor tu querer, ayúdame a entender, las cosas de la vida. Así podré conocer, que el amor no es placer, no es comedia o mentira. Dame mi amor tu querer, nada más, pa' completar una vida yo en ti. Cuando esté lejos me recuerdes más, no te olvides ni un instante de mí. Dame mi amor tu querer, nada más, pa' completar una vida yo en ti. Cuando esté lejos me recuerdes más, no te olvides ni un instante de mí. Para las borruchillas, Claudia Yasmín, Ida y Villanán, feliz cantro en Cúcuta. Que felices momentos pasos junto a ti, hoy llenan a mi alma de un grandioso amor. Un milagro en la vida eres tú para mí, hasta con tu mirada me das más calor. Hoy veo el camino de años perdidos, no puedo borrar, pero yo contigo, sin otro destino, que estás sin final. Siempre rotas las cosas, ropinas y rosas, el mundo cambiar. Si querrás por patas tan hermosas, amor de una diosa, tu rumbo llevar. Mirar las flores del campo, las aves cantando tu amor sin igual. Hoy que te puedo tener, ya no vuelvo a emprender, batallas tan erguidas. Así pude conocer, que si el amor es fiel, uno jamás sorbida. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' completar una vida yo en ti. Cuando estén lejos me recuerdes más, no te olvides de un instante de mí. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' completar una vida yo en ti. Cuando estén lejos me recuerdes más, no te olvides de un instante de mí. Hoy es nombre de Rupilar, de elegancia. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' choix, y pude las un instante de mí. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' completar la vida yo en ti. Dame mi amor. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' ellerroga. Oh, hombre, ay, seré. Dame mi amor, tu 아니에요. Dame mi amor, tu querer nada más, pa' Veteran y try demasiado. Dame mi amor. Dame mi amor, tu querer編ir, pertenecco. Siento que mi corazón se lastima ya Desazó dolor Siento que mi corazón se lastima ya Desazó dolor Y ese amor que me he dado ya terminó Ya se acabó, no queda más nada Y ese amor que me he dado ya terminó Ya se acabó, no queda más nada Y he quedado tan solo Y he quedado tan triste Y he quedado tan solo Como una tarde cuando muere el sol Y yo que la quería Y yo que la hablaba Juré que toda mi vida la iba a tener Que va, todo se termina También me juraste Que tú me querías Me daba el cariño Me daba la ternura Que va, todo se derrumba Pero no importa Es la ley del amor Donde uno pierde Y otro ganará Pero no importa Es la ley del amor Donde uno pierde Y otro ganará Y otro ganará Mirá voy a hablarte Sin mi cara No hay ningún dinero Y poquito Que la mayoría Siento que pasa el tiempo, se pasa ya de nuestro amor Siento que pasa el tiempo, se pasa ya de nuestro amor Lento pasa el tiempo y mi gran amor vive de esperanza Lento pasa el tiempo y mi gran amor vive de esperanza Recuerdo tiempos de ayer, tiempos de romance Recuerdo tiempos de ayer, tiempos de romance Cuando íbamos al parque, pasábamos rato, rato de romance Esta realidad que va, todo eso se acaba Y mi guitarra que me acompañaba para cantarte No entiendes eso Pero no importa la ley del amor Donde uno pierde que otro ganará Pero no importa la ley del amor Donde uno siente que otro ganará Vamos a seguir hasta el final del mundo Mientras que yo te peharé ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Ayer amanecí llorando y pena me ha dado por lo que me vieron Yo pude tratar de evitarlo y como evitarlo si por ella muero Yo pude tratar de evitarlo y como evitarlo si por ella muero Aquí lentamente me estoy muriendo y ella es la culpable, está sin corazón Sobre de mí pasó como el viento, turbulentamente sin decirme adiós Y aquí les traigo el alma hecha a pedazos porque fue un fracaso enamorarme de ella Me hace sufrir y no me doy de así, la quiero, la quiero, no puedo fingir Es precioso me hiere, pretende que mis ojos se me agüen mal, si no tengo más ni más Ya mis ojos me duelen, ya las flores se dieron cuenta que tú me has hecho llorar y no sabes lo que ¿Por qué me pagas con esa ingratitud? Decime que yo no he podido entender ¿Por qué me pagas con esa ingratitud? Decime que yo no he podido entender No te portes mal, no me digas que no, que así me lastima tanto el corazón No te portes mal, no me digas que no, que así me lastima tanto el corazón No te portes mal, no te portes mal, no me digas que no, que así me lastima tanto el corazón El veintimino de que va No te portes mal, no te portes mal, no me digas que no, que así me lastima tanto el corazón Me matan así tus desprecios, que son como piedras que a mí me hacen daño Me matan así tus desprecios, que son como piedras que a mí me hacen daño El jardinero que regó las flores y sin una florecita se quedó Y yo que tantos sueños de pasiones tuve con tu vida y fue pura ilusión Ya me da pena que me vea la luna llorando de nuevo por el amor de ella No entiendo por qué tengo yo que llorar Sé que todavía no muerto mi mamá Que conoce mis penas No me pruebes tanto, no dudes de mí Que ya todos saben que yo estoy aquí Con ti, mi linda reina Ya la gente dice que saltas aquí Tocando la palma y mirándome a mí Comentan y que el novio tuyo soy yo Y que te han oído cantar mi canción No te puse mal, no me digas que no Que yo sí me lastima tanto el corazón No te puse mal, no me digas que no Que yo sí me lastima tanto el corazón No te puse mal, no me digas que no Ahora resulta que yo Único culpable por lo que ha pasado Conocen tu condición Que tiras la piedra y escondes la mano Yo creo que te iría mejor en la vida Si fueras artista de televisión Eres una experta para la mentira Y engaña muy fácil tu cara de amor Yo creí que contigo iba a ser feliz Y en tus ojos vi la verdad Pero era solo una visión Porque al fin hay tristeza sobre mí Yo tenía que disimular Pero eso se termina aquí Y eso que el mundo no sabe Que un día me tapaste la luna Quería ver mis noches oscuras Ay, quería ver mis pies Yo pesarse en Chihuahua Ya yo no vuelvo a más Me voy y me marcho No vuelvo jamás mi barco Buscar a otro mar y me marcho No vuelvo jamás Para los hermanitos Normal y vos De Martín Villanueva Al mundo le puedes decir Que soy un mal hombre Que no tengo alma Si el mundo te crees más que a mí Siempre tú me pierdes No sé lo que ganas No importa la gente Ni lo que yo piense Es lo que tú sientes Lo que vale más De que te has perdido Tu cara inocente Si es que tu conciencia Te va a reclamar Yo viví Cada momento para ti Sembrando paz Sembrando amor Y ahora que voy a recoger Yo de ti No he recibido nada al fin Solo me diste una traición Que yo nunca perdonaré Que yo nunca perdonaré Y eso que el mundo no sabe Que un día me tapaste la luna Querías ver mis noches oscuras Ay, querías ver mis pies Lo que estás echado Ya yo no vuelvo a amarte Te voy de marcho No vuelvo jamás Mi barco Tu cara Tomarte marcho No vuelvo mamá Orlando venía a fallar Y Francisco Moreno Y Francisco Moreno Cuatro detestor Señora Usted que se creyó Usted que se pensó No merecía ese trato Señora Usted se equivocó Usted me ilusionó Y ahora rompe el escanto Y aquel cariño Que una vez le di De eso olvidar Esos malos momentos Y a mis amigos Dice por ahí Que yo en su vida Solo fui un tormento Y a mis amigos Dice por ahí Que yo en su vida Solo fui un tormento Hoy cuando cuenta me di Que aquello que viví Solo fue un sueño Sin embargo para usted Aquello que sufrí Solo fue un juego Hoy aquel fuerte huracán De amor y de pasión Ya se ha calmado Pues no deja ya de ser Llovísima de dolor En un verano Pues no deja ya de ser Llovísima de dolor En un verano Si ven que campo Canto por un amor Que yo no lloro por un dolor Y ven que campo Canto por un amor Que yo no lloro por un dolor Para el mejor partido del amor En cuanto a la vida 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 Señora que todo un día dejó Por conseguir amor Aquel que me encontrara Señora que una noche lloró Que a mí me entusiasmó Que un día se equivocara Señora Vengo a decirle Que dejo sin mí Un gran recuerdo